El 3 de junio de 2015, la noticia repicaba a mediodía. El abogado Francisco Palomo, de 63 años, había sido asesinado a pocas cuadras de su fufete en la zona 9 capitalina. Se supone que fue atacado a balazos desde el Parque de la Industria por un hombre a bordo de una motocicleta herido. Condujo su vehículo hasta que chocó contra un árbol en la 6ª avenida y 9ª calle. En el lugar fueron encontrados 17 casquillos. Palomo se dirigía a su hogar para la hora del almuerzo, pero en vez de eso fue su esposa Lucrecia Palomo quien llegó al lugar para reconocer su cuerpo. Las alarmas se encendieron, la PNC logró la captura del supuesto responsable y fue hasta septiembre que se logró identificar al grupo criminal. A cuatro años de su asesinato, el Tribunal C de Mayor Riesgo inició el juicio en contra de la organización criminal de sicarios llamada El Patrón. Estaban señalados del cobarde crimen. Palomo murió de 13 impactos de bala. Según el Ministerio Público, la red criminal vigilaba a sus víctimas. Aprovechaban un semáforo en rojo para atacarlos. Dos reos dijeron haber trabajado como mensajeros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y de la Tipografía Nacional. El recluso Miguel Silvano Gómez fue investigador de la Policía Nacional Civil y, según la Fiscalía, proporcionó a la Organización Criminal información sobre los avances de las investigaciones. Además de la muerte del profesional del derecho, se les atribuye tres asesinatos más. Los de José Antonio Meléndez Sandoval, relator suplente de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura en Guatemala. Faisal Antonio Aranqui Rabanales, dueño de una empresa de seguridad, y Carlos Mauricio Aragón Garrido.